6.39, el precio de la pota se ha elevado a niveles estratosféricos, porque si usted antes la podía encontrar a 4 o 5 soles el kilo, ahora en cuánto está y por qué nuestro compañero Marcos Matías se ha trasladado hasta el terminal pesquero de Villa María del Triunfo para verificar una denuncia que ya están haciendo varios gremios de pescadores artesanales. Cuéntanos Marcos, adelante. Adelante, buenos días. ¿Qué tal Tatiana, Pamela? Un precio nunca antes visto, la pota, alcanza el día de hoy los 21 soles el kilo. Un precio, como les digo, nunca antes he escuchado, porque generalmente la pota está a 24, 6, hasta 8 soles ya, digamos, el precio de este recurso hidrobiológico de este calamar. El día de hoy está 21 soles el kilo. Y la cabeza de la pota, que también muchas veces es utilizada en los comercios para hacer ceviche mixto, está entre 18 a 19 soles el kilo. Caballero, buenos días. ¿Por las nubes el precio de la pota? Después de años se ha escaseado la pota, Vuelta. ¿A qué se debería este precio tan elevado? Es por la escasez, está escaso. Después de tiempo se ha escaseado la pota. Aparte que estaba hablando que los chinos se están llevando la pota también. ¿Esta pota, por ejemplo, de dónde viene, caballero? Esta lo están trayendo de Pucuzana. ¿Y desde cuándo se está experimentando este precio tan alto? ¿De qué día? Va a ser un mes ya, que está caro. ¿Un mes? Un mes, sí. ¿Hay algún, digamos, tiempo que le digan, no, ya va a bajar ahora o no se sabe, sin certidumbre? Sí, hay una incertidumbre. Será un par de meses, yo calculo. ¿Cómo está haciendo la gente? Porque definitivamente le afecta al bolsillo, ¿no? De pagar hasta máximo 6, ahora pagar 20. 10 kilos, ahora llevan kilo y medio, dos kilos nada más, para surtir, ¿no? Hoy es muy caro, mucha calidad. Y ahí está el maestro aprovechando, mira, en cualquier momento para poder vender un poco de esta pota que es escasa, ¿no? Como nos comenta, es escaso. Esta pota viene de Pucuzana, 21 soles el kilo, Pamela, Tatiana, nos indican de que se debe a la escasez. Entonces, hay comentarios también que refieren de que se debe a que los barcos chinos estarían llevándose este recurso hidrobiológico. Marcos. Es el panorama... Carísimo la pota, señor, buenos días. Sí, carísimo, recontra. ¿Están comprando un poquito menos, comprando congelado? Un poquito, solamente para combinar nada más porque demasiado, nunca ha pasado esto. El señor tiene para su casa o para su negocio. Sordó para los comercios. Sí, usted es para negocio, ¿no, señor? Buenos días. Para negocio. Pero ya no va a salir a cuenta. Piensa que la gente que está barato la pota, pero siempre ha estado barato el tiempo, pero este... Esta vez, pero demasiado se ha subido. Escaseado, demasiado, demasiado. Marcos. ¿Cuánto es lo mínimo que usted ha llegado a pagar por kilo de pota? Lo mínimo. 22 soles. Lo máximo, pero, digamos, lo mínimo... O sea, lo mínimo está 4 soles, 3 soles. Y ahora, ¿cuánto va a comprar? Es el precio de la pota. Este es un recurso que abunda en nuestro mar, ¿no? Es un recurso que abunda en nuestro mar. La pota, este calamar gigante, que tiene una versatilidad impresionante, porque no solamente sirve para hacer chicharrón. Puede ser caucao de pota, picante de pota. Es decir, tiene una, digamos, una gama de platos que se pueden aplicar. Claro, obviamente, el más conocido es el chicharróncito de pota que uno se come en cada esquina, ¿no? Entonces, cebichas de carretilla, como se les conoce. Sí. Pero definitivamente, pues, golpea a sobremanera el bolsillo de los usuarios, de la gente que quiere comprar la pota. Acabas de conversar con un cliente, ¿no? Que estaba llevando un poquito para negocio. A ver si por ahí encuentras a alguien más que esté comprando o de repente ya no se animan a comprar por el precio. Claro, sería bueno saber cuánto compraban normalmente y cuánto van a tener que comprar ahora, porque ya no alcanza, ¿no? Haber pagado cuatro soles y ahora veintiuno. Y además, tenemos entendido que el incremento ha sido progresivo, ¿no? Ha ido subiendo de poco a poco. Sí, carísimo, señora, el precio de la pota. Y ahora, carísima la pota. ¿Comprado el día de hoy, pota? Comprado. ¿Ya no va a comprar por el momento? Comprar, claro. ¿Usted compra para negocio o para casa? Para negocio. Bueno, digamos, sobredimensionado el precio de la pota, ¿no? Normalmente compraba, ¿cuánto compraba? Veintiun soles el día de hoy. Veintiun soles el día de hoy, claro. ¿Y cuánto compraba generalmente para su... Normalmente yo compro, pues, ocho kilos, diez kilos, ¿no? Ah, o sea... Claro, sí. ¿Y ahora, sí, tiene menos compras? Claro. Ahora, pues, muy caro. La gente no levanta. La situación está fea ahorita. ¿Y ya no va a comprar por el día? No, 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 no voy a comprar. ¿Y desde cuándo no compra pota ya? Ya será como más de quince días que estamos así elevando los precios cada vez. Sí, Pamela, Tatiana, las escucho. Sí, Marcos. A propósito de algo que te comentó uno de los comerciantes de pota, hay un comunicado de Zona Pescal, que es un gremio que representa a los pescadores artesanales, porque el día de ayer hubo una reunión. Y ahí se denuncia lo que él te decía, ¿no? El representante de este gremio señala que normalmente la pota que vale entre tres a cuatro soles el kilo en los mercados del país, hoy está costando entre doce y dieciocho. Tú la has encontrado a veintiuno. Y esto se ha generado porque, es lo que denuncian ellos, las autoridades peruanas permiten que las flotas chinas operen sin ser monitoreadas y que ingresen a usar nuestros muelles y astilleros. ¿Ustedes creen que las familias peruanas menos favorecidas pueden comprar pota a dieciocho soles el kilo? Es lo que estaban denunciando estos gremios. Ahora, ¿qué ha dicho produce? Que no es así, que eso no tiene nada que ver con barcos chinos, sino que responde a un fenómeno climático, ¿no? Que tiene que ver con esa situación, el niño, y que por eso el precio se habría disparado. Marco, ¿qué te dicen la gente? A ver, te has encontrado con dos personas que los dos tienen negocios. Uno que compra muy poquito y otra señora que pasó de comprar ocho kilos o simplemente no comprar, porque ya no le es rentable. Sigue llegando pota. Los comerciantes, ¿qué te comentan? ¿Van a seguir vendiendo? ¿Qué expectativas tienen? Sí, sí, cada vez en realidad se ve menos cantidad de pota, generalmente en esta zona. Esto estaba repleto de pota, un recurso hidrobiológico abundante, pero que el día de hoy se ve reducido. Buenos días, señor. Muy complicado el tema de la pota, ¿no? Muy caro, me imagino que están adquiriendo menos pota. Sí, es que mayormente ahorita están llevando congelado, por lo que está muy caro el fresco. ¿Y el congelado en cuánto está? El fresco está a 21 congelado, ¿cuánto puede costar? Entre 14 soles, 15, 14 y 23. ¿Y por qué es más barato el congelado? Y la aleta a 14 soles. ¿Por qué es más barato congelado? Porque, ¿cómo se llama? Es una especie que lo llevan a raíz de que el fresco está demasiado caro. ¿De dónde viene la pota congelada? Esto viene de acá nomás de... ¿De dónde viene esto? ¿De dónde? ¿Pucursana? Pucursana. Pucursana. Fresco, pues, otro tipo de calidad, ¿no? Carísimo a la pota, señora. Buenos días. Muy buenos días, primeramente. La pota, posiblemente, hasta que esté estable, está bueno, fresco, que diariamente yo vengo a comprar. Y bienvenido, este... ¿Usted compra, perdón, para casa o para negocio? Para negocio. ¿Cuánto compraba, por ejemplo, hace un mes atrás? ¿Cuánto en pota compraba? Este, comprabas ahí 7 kilos para... ¿Cuánto estaba el kilo, más o menos? Estaba 17, hasta 15, pero ahora... 21. 21 soles, pero, ¿qué se hace? Usted tiene un restaurante medianamente grande, ¿no? Compra bastantes potas. Trabajo, a mi cuenta, sí. Gracias. Saludos a los señores del pesquero, que son muy amables. Gracias, señora. Gracias, sí. Y acá la gente, pues, viene a comprar su recurso hidrobloque tan común, de verdad. Es, por ejemplo, para el ceviche mixto, para el ceviche de pota tan conocido, para el chicharrón de pota. Y ya, digamos, algunos quienes quieren, de repente, innovar, ¿no? Pueden hacer, como les comentaba, un caucau de pota, un picante de pota. Pero, en lo general, para lo que se usa la pota es para hacer este chicharrón de pota, que es tan rico, ¿no? Tan sabroso, que acompaña a nuestros ceviches, carretilleros, que el día de hoy está experimentando, pues, un incremento considerable, ¿no? De pasar de 6 a 15 y de 15 a 21 soles, ¿no? Como lo hemos escuchado en la boca propia de los comerciantes y de los vendedores también. Respecto a cuáles son las causas de esta situación, no tenemos las dos versiones. La versión de los pescadores artesanales que están acusando a las embarcaciones chinas y tenemos la versión de produce que dice que no, hay escasez por el fenómeno del niño. Pero yo acá estoy viendo el último comunicado oficial de ENFEN del 13 de septiembre de este año y habla específicamente del calamar gigante. En uno de los puntos dice, en cuanto a los recursos pesqueros, en las siguientes semanas espera que la anchoveta del Stock Norte Centro continúe anticipando su actividad de sovante, etcétera, etcétera. Y dice, al final, el calamar gigante o pota mantendría su disponibilidad a la pesquería frente a la costa central. Es decir, hay, hay calamar gigante, hay pota. ¿Quién se la está llevando? Es la gran pregunta. Y esto lo está diciendo ENFEN, ¿no? ENFEN, que es el que está vigilando cómo va el centro. El fenómeno del niño en nuestro país. Bien. Sí, es verdad. Hay que hacer un estudio y determinar, ¿no?, cuáles son las causas reales. Lo concreto, lo fáctico aquí es que el precio está por las nubes, definitivamente. Muy bien, Marco, muchísimas gracias. Bueno, por lo que has dicho, Pamela, parece que el gobierno no está siendo muy claro ni muy transparente respecto a las causas del alza de la pota. Imagínate la gente que vive de esto, ¿no? La gente que, por ejemplo, trabaja vendiendo ceviche de pota, chicharrón de pota. Esto claramente no va a ser rentable, pues. Ya tienen que cambiar de negocio porque me van a comprar 21 soles. Los de mi generación deben recordar los cevichitos de pota, de las esquinas, de las carretillas, ¿no? Muy económicos, muy ricos. Los reporteros aprovechábamos para almorzar justamente cevichito de pota de un sole, dos soles. Ahora se imaginarán ustedes cuánto estará. 6 con 51.